Es que yo no entiendo cómo esta mujer, es que yo no lo puedo comprender Ahí no estoy de acuerdo Hola mis mazanitas, ¿cómo están el día de hoy? Yo soy Janz y bienvenidos un día más a mi canal Familia, el día de hoy estoy súper contenta porque es día de video reacción Mi nini sacó una canción nueva, yo soy tan feliz cuando esa mujer saca canciones Es como que ella me cambia el mood, yo me pongo más alegre porque ya sé que tengo una nueva canción Que perrear, bueno perrear aquí en mi cuarto porque no se puede salir Bueno, yo no sé si ustedes han visto las fotos que ella ha publicado en Instagram mazanitas Pero solamente por las fotos yo sé que ese video va a ser cardíaco, o sea cardíaco Y se llama dinero, no sí, ella la millonaria, me encanta eso, exactitud mamacita Pero bueno, yo también no he visto nada del video y ya yo estoy así exaltada y emocionada Así que mejor me voy a callar y vamos a comenzar Ok, justo se en estreno, así que vamos a ver Ay, ¿por qué lo comí detrás dado? Ok, ahora Voy a ver si puedo quitar los comentarios, ya, ya quité los comentarios Ok Ok, los minutos, vanga Estoy corriendo los minutos, pero no sé por qué me sale así, yo no lo he visto Ok Uno, a ver voy para atrás Uno, cero, wow Vamos, vamos allá Mi nini Ok Dinero Kenia Oh Mami Oh my God Qué manera de hacer una entrada, o sea Bravo Bravo Un minuto de silencio Por el De Kenia Oz Bravo Me encanta No sé lo que dijo, voy a correrlo para ver qué dijo Es que Es que el culo de ella a mí me desconcentra, no me puedo concentrar Ay, la bolsa de Chanel Destapando Moe Lo de Moe Me acuerda a mentiroso Ay, me voy a caer, me voy a decir que me emociono porque Ay, que me emociono porque la miro y la No me deslumbran los brillos, así no me vas a tener Mami, qué coco Ay, que amo Manzanita, qué flow O sea La ropa de esa negra se queda espectacular Salió en Irlanda también Yo no quiero tu dinero Nero Me encanta Yo no quiero tu dinero Mentiroso ya no quiero Mentiroso ya no quiero Manzanita, me gusta muchísimo Que Kenia siempre trata como de meter a su equipo Más que equipos Más que equipo amigos En sus producciones, en todos sus proyectos y todo Ya salió Aniglan, salió Persan Salió Paul Salió Fer Que Fer, divina, hermosa La amo He hablado algunas veces con ella por Instagram Y es súper humilde La amo Me hace unos maquillajes increíbles Fer, me tienes que maquillar para mi roast Sigamos Mami Espera, espera Podemos apreciar Manzanita, ya sé que hablo mucho Pero de eso se trata la video reacción De yo reaccionando Porque algunas veces me dicen Ay, es que hablas mucho No me dejas oír la canción Para oír la canción está el video de Kenia Yo tengo que reaccionar En fin Manzanita Esa coleta por aquí arriba Labios rojos Que eso a ella la identifica muchísimo Es como su ¿Tú ves labios rojos? Kenia Los accesorios Manzanita La ropa El flow De estas mujeres ¡Puro arte! La amo Uy, como dijo Que booty Mami Que booty Una chica como yo No consigues donde sea Ay, la amo Me encanta Esa labia tuya Ya no me marea Esa labia tuya Ya no me marea Uy, dediquen esta canción Manzanita Ay, me encanta Una chica como yo Una chica como yo No consigues donde sea Esa labia tuya Ya no me marea Nunca me dice nada Y ahora me das pelea Consigues otra tonta Que todo te lo crea Uy, dediquen oye lo oye Como esta mujer Todo lo que hace Lo hace bien O sea, cada vez Es mejor Es que no Mira, cada looks Que se pone Le quedan espectacular A ella tú ponla Con el pelo rizado Corto Lacio Chino Para arriba Para abajo Como tú que la pongas Ya sale linda O sea, es que no No lo entiendo Ahí no estoy de acuerdo Dice ella Yo siempre huelo a nuevo No, mamita Tú no hueles a nuevo Tú hueles No solamente a nuevo Tú hueles a empoderamiento A éxito A cuerpazo A Kylie Jenner Hueles tú A Kylie Jenner Hueles tú Es que es hermosa Ay Dios mío Ella se ha superado tanto Y ha llegado tan lejos Y el talento Se le nota Por donde quiera Cada cosa que ella hace Es talento Ella debe comer Hasta con talento Vaya, o sea Ay, que duro me di Continuemos Como sale Anila Me encanta Ahora tus amigos Me tiran Ay, la amo Para atrás Voy a correrles A ver, ok Play Manzanita Otra cosa que quería decirles La edición está muy cool Pero otra cosa que quería Hablarles De las modelos Como las puso Modelos A ver Déjame correr un momento Para atrás Puso modelos De todos tipos Rubias De pelo corto Una muchacha A ver Es negrita Sí, una negrita Puso esta muchacha Que tiene esta cosa En la piel No me acuerdo Cómo se llama Perdón Pero bueno Me gusta muchísimo Porque al menos A mí me transmite Que cualquier mujer Cualquier ser humano Es hermoso Y eso me gusta muchísimo 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 Lo que transmitió Y bueno Y añadió Aniglan O sea Que están todos los géneros Todas las condiciones Todas las preferencias Están aquí Y lo amo Amo intensamente Que haya puesto A esos modelos Cada una Con rasgos diferentes Cada una Con personalidad diferente Con estilos diferentes Amé eso O sea Me encanta Que haya hecho eso Y todas son hermosas La puerta cambió de llave Qué edición Me encanta Yo no quiero Tu dinero Quiero soñar Qué bella Es esta mujer Me encanta Todo La ropa La ropa Lo que sí noté Que no tiene tantos cambios De outfit O sea Es el mismo look Casi todo el video Pero bueno A quién le importa La ropa Cuando la tenemos A ella cantando O sea Lo que se ponga A mí me la suda Ella como quiera Con lo que sea Se va a ver bonita Así que No me importa la ropa Ay mira Me oyó Ven Me oyó Se cambió de ropa Esa ropa Esa ropa es la de la foto Esa foto se ve Tan elegante Y literal Se ve como que es Una ropa de dinero Se ve tan Wow Es que tú la ves Y tú dices Esa mujer es exitosa Solamente por verla Vestida así Ese papel de galán De telenovela A mí nadie me cela Te faltó mucho filo Para tanta tela Oh my god Te faltó mucho filo Para tanta tela No la amo La amo La amo Ahora sí la amo Me encanta Me encanta Esa blusa De mangas Con ese diseño Me encanta Los tacones Todo Ay me gusta mucho O sea la temática Del video Es como que ella está En una sesión de fotos Así como O sea produciendo Produciendo Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Ay Kenia ¿Por qué me haces esto? Bro El maquillaje Ay Dios mío Fel se pasa Se pasa El maquillaje Así todo húmedo Me encanta Con efecto húmedo Me encanta Se pasan esta gente Dios Manzanita Jamelo Del filo Y la tela Me encantó Esa frase De hecho Esa frase Voy a subir una foto Después de esta video Reacción Y la voy a subir A mi Instagram Con esa frase Así que si van De este video A mi Instagram Comenten que va Del video Y les voy a dar Mucho amor Esa frase Merece estar En una foto De mi Instagram Lo merece Me encanta Vamos Tu dinero Intentamente Me encanta Que flow Esa mujer Puro flow Me encanta Me encanta Todo este video Mira Nilan Que perra Veían Divinas Todas las muchachas Están hermosas Me encanta Me encanta Diferente Estalla Diferente Estilo Todo Me encanta Mami Mami La amo Dios mío La amo La amo La amo La amo La amo Intensamente Es que como lo hacen Familia Yo es que no lo entiendo Porque Por ejemplo Hay algunos artistas Que a mi me han gustado Y no todo lo que sacan A mi me encanta Ven Y con Kenia No me pasa Con Kenia No me pasa Lo que ella suerte Lo que ella dispare A mi Es algo que Es algo que a mi Me deja así como pensando Es que yo ya no dudo O sea Cuando ella va a anunciar una canción O algo Yo ya no me pongo a pensar ¿Me gustará? No puedo pensar eso Porque sé que me va a gustar La amo La amo La amo Mucho Si se preguntan ¿Cuál es mi canción favorita De Kenia Manzanitas? La verdad Kenia podrá sacar Las canciones que quiera Pero nunca Ninguna Va a superar Escríbeme Ninguna Para mí Escríbeme Es el El top O sea Escríbeme Casi Se convierte En mi favorita Sí, favorita 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 Tercera noche Tercera noche Está ahí Compitiendo mal Con Escríbeme Pero Escríbeme Tiene algo que Escríbeme Como Escríbeme No hay Escríbeme No hay Y Tercera noche Me encanta Es que me gustan Todas Me gustan Todas La canción De esta mujer Es tan divina Hermosa Preciosa Perfecta Chiquita Hermosa Te amo ¿Qué puedo decir Manzanitas? Me gusta muchísimo Donde ella ha llegado En verdad Solita O sea Todo lo que ha conseguido Me encanta Es para mí Un ejemplo De gran admiración Y wow Qué empeño Y qué ganas Y qué todo Y qué equipo Porque también Tiene ya un gran equipo O sea Por muy bueno que uno sea Uno no puede ir por la vida En plan Yo soy buena Yo soy ese No Hay que tener humildad Y saber que hay gente Que te pueda ayudar A ser mejor En lo que haces Entonces me encanta Que ella deja Que su equipo Pues la guíe Y todo eso Me parece Súper Súper increíble Y le deseo Muchísimos éxitos más Y cada vez que ella anuncia Una canción Yo ya sé que tengo canción No va para ir manejando Yo no quiero un mentiroso Un patrón tan veneno Ay no Me confundí de canción Es que esta todavía no me la sé Pero bueno Me encanta Karin y si estás viendo esto Eres la Fucking queen Damn Pero bueno familia Que si este video Les gustó Por favor No se olviden De regalarme un like Y de suscribirse Por aquí abajito Para que no se perdonen Ninguno de mis videos Aquí abajito Dice suscribirse Ustedes le pinchan ahí Y serán parte de esta familia También corran a seguirme A mi Instagram Porque como les dije Voy a estar subiendo Una fotito Con una de las frases De la canción Bueno la del filo y la tela Que esa me gustó mucho La del filo y la tela Pero bueno Que si no saben Cuál es mi Instagram Se los voy a dejar Por aquí abajito También Es jancy.arencivia Por allá siempre estamos En contacto mutuo Recuerden que tengo Un código de descuento En CheIn Que lo pueden estar Utilizando para Ahorrar dinerillo También les voy a dejar El código por aquí Y que no se olviden De prender la campanita De notificaciones Para cada vez que yo Sube un videito nuevo YouTube les avise Así de rápido Y no se pierdan De ninguno Los amo muchita Y les mando un besito Bye Suscríbanse ¡Gracias!